Música Yo me inicié a los 17 años, fue mi mamá quien me llevó a conocer este deporte. La lucha es algo que me gusta mucho y me apasiona y por eso sigo en esto. Y yo pienso que si está en mí dar más, lo voy a seguir dando. A partir de que se van a hacer los Juegos acá en Lima, creo que están empezando a apoyar más al deporte. Y por eso aparte como que nos beneficia no solo a nosotros, sino a la gente que viene detrás. Porque sabemos que si queremos tener deportistas de alto nivel, pues tiene que empezarse desde la base. Y creo que eso se está dando no solo en el deporte de lucha, sino creo que en varios deportes. El que se haga unos Juegos aquí con toda la prensa, con ustedes apoyándonos, va a ser que la gente conozca más de lucha y podamos tener más luchadores. Y eso va a ayudar a que tengamos mayor nivel. Y en cuanto al deporte nacional, pues todo. Yo escucho a veces por la tele algunos que dicen que los Juegos Panamericanos son una cadastra de plata, que no se desarrolla nada, que es una pérdida de tiempo y dinero. Definitivamente hay gente que no sabe nada del deporte y no sabe nada de la vida. Saber que estás representando al Perú es una sensación, algo que quizás uno no puede describirlo con palabras. Yo creo que cada uno está mentalizado en una medalla para ese evento. Y yo creo que desde ya estamos preparándonos para poder conseguir esa precea. Bueno, a mí me parece que es grandioso, ya que la gente que siempre te apoya y que está contigo va a poder verte quizás en vivo y en directo, ya no a través de internet o quizás esperar a que lo pasen por televisión. Entonces de esa manera como que es una experiencia más bonita, pero también a la vez también te sientes más comprometida, porque sabes que estás en casa y que tienes que dar lo mejor de ti y que de hecho tienes que traer una medalla.